Buen día, mi nombre es Grisay de Guadalupe Araujo de Palentes, estudiante de la licenciatura en informática educativa de la Universidad de El Salvador en su modalidad en línea y a distancia. Como parte del desarrollo de mi laboratorio número 5 de la cátedra de telecomunicaciones educativas 2, les traigo una serie de vídeos acerca de Google Classroom, una de las nuevas herramientas que se están utilizando hoy en día, tanto en el área docente como en el área de los estudiantes. Así que estaré compartiendo con ustedes una serie de vídeos y este será el vídeo número 1. Acompáñenme. Todos se preguntarán ¿Qué es Google Classroom? Pues déjenme contarles que este es un servicio web educativo desarrollado por Google y que forma parte del paquete G Suite for Education. Y en este se incluyen ya sea los documentos de Google, Gmail y Google Calendar. Muchas instituciones educativas lo están utilizando hoy en día como herramienta para la comunicación con sus alumnos. Ese fue lanzado en el 2014. Entonces yo les enseñaré en este primer vídeo cómo registrarse, cómo configurar el perfil y cómo crear el curso y cómo invitar a los estudiantes. Primeramente para registrarnos lo podemos hacer mediante el buscador mediante el nombre de Google Classroom. Como ven acá no sale. En este caso salió la de registro. Pero si ustedes lo quieren hacer de alguna manera mucho más fácil, en el inicio nos vamos a la parte de Google Apps y como les mencionaba en la descripción, aquí aparecen algunas de las herramientas gratuitas que tenemos de parte de Google. De las que están Gmail, Drive, las hojas de cálculo, también tenemos el chat, tenemos Meet y así tenemos muchas más herramientas. Handouts, otra muy buena herramienta de comunicación. Y acá al final tenemos la opción de Classroom. Si a ustedes no les apareciera en esta parte al final Google Classroom pueden irse a la parte de más aplicaciones. Entonces me voy a ir por si alguno de ustedes no les aparece al inicio. Entonces acá podemos ver, acá nos aparecen todas las otras herramientas con las de Pentagoga. Pero como nosotros ya lo tenemos acá, simplemente nos vamos al final y damos click. Muy bien. Acá dice, bueno nos da una descripción en la que dice que Classroom nos permite a los alumnos y profesores ahorrar tiempo y comunicarse y organizarse. Entonces acá necesitamos ingresar una cuenta de Google. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque la aplicación o la herramienta de Google, aquí no nos funcionaría un correo de Yahoo por mencionarlo, sino que explícitamente tiene que ser de Google. Y en este caso voy a utilizar esta cuenta, ya que recordemos que yo me estoy registrando como docente. Entonces voy a utilizar mi correo institucional de la universidad. Muy bien. Entonces acá ya no hay necesidad de ingresarlo. Y si ustedes desplazan en esta parte de acá, les aparecen otras cuentas. Pero como yo deseo registrarme con esa, simplemente le doy continuar. Muy bien. Y acá nos dice que elijamos nuestra función. En este caso yo elegiré la función de Soy Profesor. Le damos click a la imagen donde aparece el docente. Y acá nos dice que no vemos nuestras clases previas. Entonces lo que vamos a hacer es ir siguiendo las indicaciones, como es primera vez. Y eso nos va sirviendo de ayuda o guía en la plataforma. Entonces dice acá que creemos nuestra primera clase. Entonces nos vamos a la parte del más. Y dice aquí apuntarse a una clase o crear una clase. Hay que tomar algo muy en cuenta. A pesar de yo ser urgente, puedo seguir teniendo capacitaciones en las que yo ya no seré el docente, sino que seré el alumno. Entonces por acá dice apuntarse a la clase o crear la clase. Entonces en este caso nos vamos a ir a la área de crear una clase. Ya que esta va a ser una de las primeras cosas que haremos para cada uno de los grupos de alumnos en los que enseñemos. Ya que por medio de eso podemos asignar tareas y publicar anuncios para los alumnos o como avisos. Si se recuerdan, cuando estamos ejerciendo nuestro rol de docente, se les dejan preguntas para ver si ellos han entendido la clase. Entonces eso lo podemos hacer perfectamente acá. Y cabe recalcar que cualquier persona mayor de 13 años puede crear una clase con una cuenta personal de Google. Sin embargo, si nuestro centro educativo tiene una cuenta G Suite para centros educativos, necesitamos utilizar ese correo electrónico. ¿Por qué? Porque cuando creemos las clases con este correo, se nos estarán asignando más herramientas y más tiempo para el desarrollo de las mismas. Entonces nos vamos acá al área de crear clase y acá nos pide que creemos una clase. Muy bien. Vamos a crear una clase o un curso llamado en este caso sería informática. Acá nos pide que creemos una sección. Si se recuerdan, la mayoría de docentes ejercen clases en diferentes niveles, en diferentes secciones y diferentes asignaturas. Entonces acá vamos a agregar sección B. O igual podría ir el código de la sección. Eso dependerá de cómo estén registrados los salones o las secciones en tu centro educativo. La materia. En este caso la materia sería igual informática. O algunos la llaman computación. Y aquí el aula viene haciendo una configuración similar a la de arriba de la parte de la sección. Y que esto dependerá de qué tan extinto sea el centro educativo. En este caso vamos a poner aula 1. Y ahora nos vamos a la opción de crear. Esperamos que carga. Y acá nos sale un recuadro en el que menciona las novedades de Classroom. Entre ellas está que aquí se puede... Para prepararse para el nuevo curso se pueden consultar las calificaciones de todas las tareas de los alumnos en la página de calificaciones. También podemos probar las rubricas, los informes de originalidad y la sincronización de calificaciones del SIA. Y también podemos configurar o personalizar el tablón de ajustes. Bien, vamos a dar acá que entendido. Si se fijan justamente lo que introducimos en los datos anteriores que era informática. Acá le colocamos en la sección B. Igual acá si damos desplegar hacia abajo vemos que la materia es informática aula 1. Recordemos que los alumnos no solamente llevan una asignatura y eso les ayudará a ellos a organizarse. Igual podemos seleccionar el tema, que es el que está acá de fondo en la parte de atrás. Hay algunos generales. Yo voy a elegir este. Porque, bueno, tiene que ver un poco con la informática. Y le doy seleccionar el tema. Y ya lo tenemos por acá. También está la opción de subir foto que en este caso sería para que nosotros personalizamos con una foto de la institución, del grupo de alumnos. Lo que sería nuestro fondo. Y acá ya nos aparece el código de clase. Acá nos aparece un pequeño pero le podemos dar mostrar y nos aparece aquí en grande. Muy bien, ¿qué podemos hacer con este código de clase? Acá podemos copiarlo y podemos enviarlo por los diferentes medios en los cuales tenemos comunicación con nuestros alumnos. Llámese a redes sociales, grupos de Facebook, WhatsApp o correo electrónico. Muy bien, y mediante esta clave ellos podrán entrar. Acá también tenemos otras opciones. Que son las que se nos mencionaban al inicio en el recuadro. Por ejemplo, está la opción de trabajo de clase. Que es donde podemos asignar un trabajo a los alumnos. También acá tenemos la parte personas. Donde aquí aparece mi nombre. En este caso es el nombre del profesor. Pero acá en los alumnos lo tenemos vacío. Entonces, podemos perfectamente invitar alumnos agregando el nombre del correo electrónico. Por ejemplo, si lo tenemos guardado, lo podemos agregar desde nuestros contactos. O simplemente escribirlo. En este caso voy a escribir yo. Muy bien, y la puedo invitar. Muy bien. Si se fijan, aquí nos aparece algo muy importante. Que no puede invitar a un alumno de este dominio. Que es eida.melgar.com Porque recordemos que yo lo he creado con mi cuenta institucional. Lo mismo, por lo mismo les hacía mención al inicio de que si tenemos algún tipo de cuenta o correo con el que se identifica la institución. Por ende los alumnos se dan ese mismo tipo de cuenta. Entonces, a la hora de ingresar los alumnos, yo tengo que ingresar alumnos con dominio de con los que cuenta mi institución educativa. Entonces, vamos a elegir eso. Muy bien, acá tenemos. Estos sí son de nuestro dominio. Le damos invitar. Y ya lo tenemos agregado. Muy bien. También podemos elegir varios al hacer. Aquí tenemos estos otros cuatro. Y le damos invitar. Muy bien. Y acá los tenemos ya agregados e invitados. Entonces, prácticamente en esta parte de acá realizaríamos lo que sería nuestra nómina de estudiantes. Y si se recuerdan al inicio los clasificamos por grupo y aula. Esto nos será de mucha ayuda. Para generar un orden en nuestra Classroom. Por ejemplo, si yo ese día voy a impartir una temática en la que necesito ayuda o aporte de parte de otro docente. Puedo perfectamente agregar en esta pestaña de aquí otro docente. Por ejemplo, vamos a agregar a Daniel Neftalí. Y le vamos a dar invitar. Entonces, yo a él acá lo tengo como invitado a mi clase. Solo que en el área docente. Ya no en el área de alumnos. Y cuando ya tenemos todas las personas que van a ingresar a nuestra clase. Ahora tú te preguntas ¿y cómo los invito? Al inicio les daba la opción de que le podemos copiar y enviar el código con el cual se va a trabajar la sesión. O simplemente hacemos lo siguiente. Nos vamos al área de acciones. Y si se fijan lo tenemos como congelado y tenemos congelados los otros contactos. Seleccionamos y entre las acciones que nos libera está enviar correo electrónico. Entonces le damos acá enviar correo electrónico. Muy bien. Y acá lo se ve mucho. Y acá le podemos cambiar el asunto que sería una clase informática. Una clase informática. Y acá le podemos colocar acá. Le vamos a cambiar a código clase informática. Muy bien. Y acá colocamos el código. Y acá le damos enviar. Entonces acá automáticamente todos los alumnos ya recibieron. Ya recibieron el correo con la invitación. Lo mismo pasaría si quisiéramos invitar aquí al ingeniero. Le damos enviar correo electrónico. Y sería básicamente el mismo proceso. Para invitarlo a nuestra primera clase. Muy bien. También está el apartado de calificaciones. Y aquí nos dice que nuestra clase aún no tiene alumnos. Y hay que añadirlos en la página de personas. Y eso sería lo que es básicamente el registro de Classroom para docentes. Los invito a que no se pierdan el video número 2. En el que veremos el proceso de cómo crear una tarea. Así que nos escuchamos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!